Yo de momento no me voy a ir, yo estoy feliz en España, estoy feliz contribuyendo aquí al país Y tío, si dentro de 7 años, después de haber contribuido como hay Dios a España Y después de haberle dado 4 millones y medio de euros a España, me da la gana de ir a Andorra, me voy Y punto, dejad a la gente que tenga esa libertad Yo me quedo porque sí, porque quiero a mi país y porque quiero que las cosas vayan bien aquí Y porque me preocupa la seguridad de tu abuela, de tu madre y de cualquier persona que tenga cualquier invalidez Cualquier problema de salud o cualquier cosa, sí, está bien, yo estoy preocupado Puede que dentro de un tiempo diga, creo que ha sido suficiente, creo que he contribuido suficiente Vale, puede ser, pero creo que no va a ser así, ¿por qué? Porque me gusta mucho mi país y no me quiero ir Simplemente, ¿por qué? Por ganar, ¿cuánto? Un 20% más Mira, la verdad es que te voy a ser honesto, gano mucho más dinero del que necesito para vivir Yo no hago esto por dinero, lo hago por pasión, me encanta crear contenido y me encanta entretener a la gente Si este trabajo me diese 1500 euros, lo firmaría, firmaría ese contrato Me da mucho más, así que, pues bueno, bienvenido sea, así que no me importa No tengo ese afán de intentar ser rico porque me subo a una puta mierda Es que me da igual, mi único afán es ser el mejor en mi trabajo Ese es mi único afán, el afán competitivo de LeBron James No necesito más dinero del que necesite para vivir Lo que necesito es saciar mi ansia de ser el mejor Y voy a seguir traicardeando hasta serlo Y vosotros, los que queráis, vais a estar aquí para verlo, punto Pues, o sea, llevo literal 10 años de mi carrera en YouTube Pagando aquí, ¿sabes? O sea Uff, que calentito, por Dios Yo sé que habrá gente que me critique y eso, pero bueno Eso, no... La gente muchas veces ahora sí, ¿sabes? Y sé que va a pasar, pero bueno Le arreglo lo que quiera Por 50 euros Le arreglo lo que quiera, señora ¿Quién me contrata, chat? ¿Quién me contrata? Muchas gracias por los primes Que sepáis que todos esos primes van a Norteamérica Y yo, directamente, voy allí a Norteamérica Los cojo con la mano, todos los primes que me estáis tirando Y los inyecto en España Los inyecto en España para levantar Con la mano derecha un hospital Con la mano izquierda un colegio Me quedo en Españita, sí Ah, pero es que los políticos roban, sí Bueno, es mejor irse, ¿no? Andorra, ¿no? Y no contribuir nada con tu país, ¿no? Eh, tía Escucha una cosa ¿Tú sabías esto?